En la región del Bío Bío y hoy día en la región del Ñuble. En particular en este momento estamos, ustedes pudieron ver, abriendo un camino alternativo en la ruta Coyhueco-Losqueñes que permitirá que las familias aisladas puedan trasladarse donde lo necesiten. Y acá es bien, es emocionante poder ver cómo el Estado ha llegado y con la rapidez que ha llegado después de un fenómeno como el que tuvimos. Me decían que al día siguiente de la emergencia ya había despliegue de las diferentes autoridades, servicios para poder trabajar. Quiero agradecerle en particular a los trabajadores y trabajadoras. Siempre somos a veces las autoridades las que aparecemos en la foto, pero también quiero recalcar la importancia de trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, la gente de Vialidad, la gente de Vialidad del MOP que está haciendo una tremenda pega y que está conectando Chile. Y a ellos les entrego mi reconocimiento por la tremenda labor que están haciendo. Son muchos los trabajadores y trabajadoras. Hay gente que se acostumbra y que les sale muy fácil hablar más de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Yo les quiero decir que acá hay la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Se está sacando la cresta para reconectar Chile, para sacar las cosas adelante. Y yo me saco el sombrero por ellos. Ayer también, en esta comuna, en el sector de Minas del Prado, finalizaron las obras de un bypass para poder abrir la ruta para vecinos y vehículos de emergencia que habían quedado aislados producto de la crecida del río que cortó la ruta que los conectaba con Primera y Juela. Y en ambos casos, esta habilitación ha sido a través de terrenos privados. Y en este caso, quiero agradecer... ¿Dónde está? ¿Dónde está don Hernán? Mire, don Hernán le gusta pasar piolita. Pero, don Hernán, muchas gracias por la disposición. Esa colaboración público-privada es la que nos permite actuar rápido, con velocidad. En términos generales, para la región del Ñugla, el día de hoy ya hemos logrado rehabilitar 14 caminos que habían sufrido cortes, permitiendo reponer la conectividad en la mayoría de los territorios. Y en términos generales, para la región del Ñugle, además, junto a los trabajos de materia de conectividad veial, también estamos estableciendo ayudas concretas para el sector agropecuario, que sabemos que ha sido muy golpeado. Hoy día quiero anunciar que ya desde mañana se va a iniciar la entrega en las diferentes regiones afectadas del país de más de 4.000 millones de pesos para la alimentación y bebida animal y o apícola, para ir en apoyo de los pequeños agricultores. Esto se va a traducir en montos de entre 400.000 y 100.000 pesos que van a ser entregados a usuarios y no usuarios de INDAP, ya sea en dinero o en especies para alimentación de ganado, aves y abejas. Esto es algo que permanentemente los sectores rurales nos dicen. Muchas gracias por la preocupación por las viviendas, por la conectividad de camino, pero nosotros vivimos de nuestros animales, vivimos con nuestros animales y por lo tanto necesitamos poder sostenerlos ellos también. Así que es muy importante que tengamos esa dimensión en mente y estamos desde ya trabajando para esto. Estoy con el director de la INDAP acá, Santiago Roja. Acá está Santiago, con el cual estamos trabajando firmemente para poder llegar justamente a todo el territorio. El Ministerio de Agricultura es el encargado de entregar los detalles del plan que hemos formulado para concretar la limpieza de predios y canales en diversas zonas del país, trabajo que es fundamental para los procesos de siembra. Sepan que para nosotros como gobierno ir en ayuda del mundo familiar campesino y productivo es una prioridad y por eso le he encargado al Ministro Grau y al Ministro Valenzuela que tengamos un plan de recuperación agrícola de mediano plazo para atender no solamente la emergencia sino los efectos más permanentes de esta. A nivel nacional, un pequeño balance. Según los últimos datos disponibles, Senapred mantiene actualmente nueve alertas vigentes, cuatro alertas rojas, cuatro alertas amarillas y una alerta temprana preventiva. Tenemos hasta el momento dos personas fallecidas por producto de caída de árboles, dos personas desaparecidas, que son presuntas desgracias reportadas por carabineros, 21.243 personas damnificadas, 1.773 abrigadas y 6.744 aisladas. Todos estos números, ustedes han visto que han ido cambiando día a día. En la medida en que el agua se ha ido retirando, han aumentado también el número de viviendas afectadas porque hemos podido hacer el catastro de la mejor manera y ahí agradezco a los trabajadores de los gobiernos regionales, de las municipalidades que nos están ayudando en esa tarea. En materia de daño a viviendas, lo que ha estado hasta el momento nos indica que tenemos 3.841 con daño menor, 2.888 con daño mayor y 1.610 viviendas destruidas que tendrán que ser reparadas integralmente. El MOP está haciendo una tremenda pega. Ustedes han visto a la ministra Jessica López desplegada por todo el territorio con los diferentes directores de servicios de vialidad, de obras hidráulicas y de conservación. Tenemos 30 puentes que tienen algún grado de afectación, 20 puentes cortados, 7 con tránsito restringido o cortado por precaución y 3 con tránsito suspendido pero con solución de bypass y 42 caminos interrumpidos por diversos tipos de daño. El MOP ha estado atendiendo 330 eventos de afectación a infraestructura y 133. Ya fueron a una semana de los hechos superados por los equipos del ministerio y seguramente mientras estoy dando estas palabras, otros más se han ido sumando porque el MOP he visto en terreno cómo estaba trabajando y haciendo todos los esfuerzos por llegar a la brevedad. Tenemos 90 cuadrillas, 209 maquinarias y 609 personas desplegadas en terreno con el MOP, lo que se suma por cierto al despliegue de las Fuerzas Armadas que hemos encargado a través de Senapred. Esta semana hemos estado prácticamente todos los días en terreno con la gente y he podido ver en primera persona los efectos urgentes y permanentes de este fenómeno. Chile es un país que está acostumbrado a ponerse de pie, pero eso no quita que tengamos que ser más cuidadosos, prevenir y tener un mejor ordenamiento territorial. Hay lugares en los cuales no se puede y no se debe construir y por lo tanto estas emergencias no pueden terminar con soluciones de emergencia que se vuelvan permanentes, sino que también tenemos que preguntarnos, y ahí los gobiernos regionales van a jugar un rol muy importante en conjunto con los municipios, cómo generamos condiciones de habitabilidad en el largo plazo, en atención a las condiciones que tenemos en Chile, porque este tipo de fenómenos climáticos con la crisis climática van a ser cada vez más frecuentes. Y en Chile necesitamos y vamos a abordar mecanismos de adaptación para poder enfrentar este nuevo clima que tenemos. Compatriotas, estamos avanzando, estamos implementando las ayudas, estamos desplegados en terreno donde corresponde estar con los pies en el barro, con la gente, trabajando, conociendo en primera realidad los problemas, desafíos, y no solamente lo más urgente, sino también los sueños de futuro que tienen los habitantes en particular de nuestros sectores rurales, que muchas veces, como he dicho, no se venden de Santiago, pero existen, son parte importante de la identidad de Chile y queremos sostenerlo, apoyarlo y fortalecerlo. Muchísimas gracias y quedo atento a sus preguntas. Muchas veces las empresas que hoy día están contratadas no cumplen con su programa de mantención, es una queja de los vecinos que es frecuente. Y también de las autoridades de gobierno local, los comunales, que tienen que desplegar sus propios equipos para mantener conectividad. ¿Qué se puede hacer para ello? Hay un tema de pavimentos, de un alto déficit de kilómetros en esta región, a nivel nacional tenemos un promedio del peor, tal vez. Muchas gracias. No tienen el peor. Le cuento que en la región de donde vengo, en Magallanes, hay menos camino pavimentado que acá en la región del Ñuble. Pero toda región tiene sus particularidades y acá en Ñuble, siendo la región con mayor ruralidad, si mal no recuerdo, la región con mayor ruralidad de Chile. El tema de los caminos secundarios, de los caminos vecinales y de los caminos que también el MOP tiene el deber de fiscalizar, es tremendamente importante. Lo que me dicen, ayer, por ejemplo, estaba en Alto Bío Bío, en la región del Bío Bío, pero también una zona muy aislada. Y lo que más se repite es el tema de la conectividad. Y para poder pensar en grande, tenemos que pensar a largo plazo. Y en ese sentido, el trabajo que hace el MOP es una cuestión que tiene que ser una política de Estado, que vaya más allá de los gobiernos de turno. Nosotros estamos comprometidos con mejorar la conectividad. No puede ser que acá, hasta este momento, tenemos todavía 60 personas aisladas en el sector de Los Keynes. Gente que ha recibido apoyo mediante helicóptero con duplas del Ministerio de Salud y también mercadería. Pero no puede ser que cada vez que tengamos un evento climático, nos queden tantas personas aisladas. Por eso yo estoy de acuerdo con usted, en que tenemos que fortalecer la conectividad. Y para eso la pega que hace el MOP es tremendamente importante. Y a través de la ministra Jessica, hay diferentes planes de conectividad según las regiones. Hace poco, en enero, si mal no recuerdo, anunciamos un plan de conectividad especial para la carretera austral. Tenemos que ver uno para toda la zona de Ñuble y Bío Bío. Porque me he dado cuenta la importancia y la cantidad de zonas aisladas que hay que tienen una fragilidad muy grande. Así que vamos a seguir trabajando en eso. Hola, presidente. ¿Se escucha? Sí. Como está, buenas tardes. Felipe Jara por acá de Televisión Nacional. Le quería consultar por el tema de los ríos. Muchos se desbordaron. En algunos se habían hecho trabajos de mitigación. En otros no. Pero independiente de eso, hubo muchos de ellos que se desbordaron. Entonces, ahora, ¿cuál es la mirada que hay y la evaluación que hay precisamente a futuro para evitar que esto ocurra? No sé si la evaluación va en el sentido de que lo que se hizo es necesario, va en el sentido correcto, o hay que redireccionar el trabajo que se está haciendo en este momento para evitar que ocurran estas tragedias, particularmente con los ríos, que fue lo peor, quizá, que se desbordaron, arrasaron con caza, con agricultura. Entonces, en ese sentido, la evaluación que ustedes tienen y cómo se va a enfocar este trabajo hacia adelante, pensando también en todas las zonas que se vieron afectadas por la crecida también de los ríos. Es pertinente tu pregunta, porque hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. Acá se desbordaron 28 ríos en el país, no en la región del núcleo, en todo el país se desbordaron 28 de río. Pero recordemos que estamos ante una de las lluvias más fuertes en los últimos 30 años. Hay lugares en donde la gente, los mismos campesinos nos decían esto independiente de lo alto de las barreras hubiese desbordado igual porque la naturaleza es más fuerte. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dos cosas. Uno, en los lugares en donde haya que fortalecer las barreras de los ríos a hacerlo. Estoy pensando, por ejemplo, en Doñigüe. Tenemos que, sin lugar a dudas, mejorar aquello. Pero lo otro son condiciones de adaptación. Hay ciertos lugares en los que no se puede construir y tenemos que tener un mejor ordenamiento territorial. Entonces, fortalecer las barreras de los ríos. Por ejemplo, el río Maipo, el Mapocho, el Cachapoal. Hay sectores en donde vamos a, sin lugar a dudas, mejorar las barreras para que esto no sea una cuestión frecuente. Pero, además, hay lugares en donde sencillamente no se puede construir y, insisto, necesitamos un mejor ordenamiento territorial. Lo veía, por ejemplo, en el caso de Alicantén, en donde el hospital no es la primera vez que esté. Y desde ya, en ese caso en particular, ya se está buscando desde el Ministerio de Salud un nuevo terreno para poder construir más en altura. Hay un trabajo de mediano plazo con las municipalidades respecto de cómo ordenamos el territorio. Pero también me gustaría reflexionar sobre las cosas que se hicieron bien. Porque si hoy día estamos lamentando solamente dos fallecimientos en un evento de estas características tan fuertes, es porque el Estado actuó a tiempo. Se hicieron las evacuaciones a tiempo. La comunidad reaccionó bien. Hemos logrado reconectar la mayoría del territorio después de poco pasado la emergencia. En esto también sintamos orgullosos de la resiliencia y el aprendizaje que tiene nuestro Estado y por sobre todo la capacidad de ponerse de pie de los chilenos y chilenas. Que una vez más han sido golpeados y una vez más nos estamos levantando y nos vamos a levantar mejor de lo que estábamos antes. Ese es nuestro compromiso. Presidente, buenas tardes. Jorge Valencia, del Canal 13. A mí siempre me toca llevarla a la arena política. Y le quería preguntar, en relación a los recursos, ¿qué le parece que la Contraloría haya congelado los traspasos a fundaciones por el caso de Democracia Viva y también que RD esté cuestionado, ¿no es cierto?, en casos de prioridad. A partir de lo mismo, ¿es creíble que la diputada Catalina Pérez no haya sabido de los convenios entre Daniel Andrade y el Ceremi de Vivienda de Antofagasta? Y también, por último, ¿cuál es la situación de la delegada Daniela Dresner de la región del Vivo Vivo ante este tipo de situaciones? Mire, primero, a mí me parece muy bien que la Contraloría cumpla con su función contralora. Y la Contraloría es un órgano autónomo que no depende del gobierno de turno y, por lo tanto, al gobierno de turno, a nuestro gobierno, en este caso, lo que le corresponde es colaborar con las investigaciones que decrete la Contraloría y así lo vamos a hacer. Que no le lleva ninguna duda. Yo, además, he instruido a los diferentes ministerios a que acá se actúe proactivamente y se revisen los casos y en cualquier lugar en donde hayan cosas irregulares esto se corrija y se sancione donde corresponde. Pero también es importante que seamos capaces de distinguir y no metamos a todo el mundo en el mismo saco. Porque cuando todos cuando se presume que todos son igualmente responsables por hechos distintos al final nadie termina siendo responsable y, por lo tanto, yo tengo el deber también de diferenciar. He hecho valer la responsabilidad política en los casos que, en mi criterio, corresponden. Pero eso no significa que acá, ante el festival de renuncias que está pidiendo la oposición o algunos personeros, yo vaya a decir que sí a cualquier cosa. en la medida en que me forme la convicción de que hay irregularidades que implican una responsabilidad política, se hará valer. Pero en el caso tú me preguntabas de Daniela Dresner, ¿qué es lo que se le imputa a Daniela Dresner? ¿Qué es lo que se le imputa a Daniela Dresner concretamente? ¿De qué la están acusando? O en el caso del Ceremi de Vivienda del Maule. El Ceremi de Vivienda de la región del Maule declaró previamente que él se inhabilitaba de conocer todo tipo de convenios con la fundación en la que había trabajado anteriormente, una fundación que data desde 1999, en la cual no fue ni director ni tenía un cargo directivo, sino que solamente fue trabajador. Y por lo tanto, con los antecedentes que yo tengo hasta la fecha, si estos antecedentes cambian, evidentemente uno puede reconsiderar, pero con los antecedentes que tengo hasta la fecha, ni el Ceremi del Maule ni de Daniela Dresner tienen responsabilidades políticas que pagar. Y por lo tanto, ahí yo le digo a quienes están, insisto, exigiendo festivales de renuncia que hay que poner un coto y que hay que diferenciar quiénes son realmente responsables y quiénes no. Porque si nos metemos a todos en un mismo saco, al final se diluye la responsabilidad y eso nos hace mal a todos. La justicia, por su parte, tendrá que cumplir su labor y nosotros estamos llanos a colaborar y no solamente llanos, tenemos la obligación de colaborar porque a mí como presidente de la república me interesa que la gente confíe en las instituciones y yo por lo menos voy a hacer todos los esfuerzos para que mejore esta situación y que los casos que están que se han develado no se vuelvan a repetir al interior del Estado. muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias no, lo dije lo dije anteriormente pero creo que es importante recalcarlo el ministro el ministro Carlos Montes cuenta con toda mi confianza y el ministro Carlos Montes va a seguir adelante no solamente encabezando la transparencia en el ministerio sino va a seguir adelante con el plan de emergencia habitacional para cumplir con la meta que nos hemos impuesto de construir 260.000 viviendas para los chilenos y chilenas que la necesiten así que ministro Carlos Montes sigue adelante en esa línea muchas gracias